Cuando nosotros llegamos al Nuevo Testamento, vemos que la Iglesia ya no se rige por ese sistema. Incluso Pablo, el que más enfatiza cómo debe conducirse una Iglesia en el Nuevo Testamento, la única palabra que empieza a mencionar son las ofrendas. Él empieza a recoger ofrendas para los santos, empieza a recoger ofrendas para los necesitados de Jerusalén, empieza a recoger ofrendas para sus propios viajes misioneros. Un cristiano no tiene la obligación de diezmar. Sin embargo, el creyente tiene la responsabilidad de ofrendar. Y Pablo da tres características de esa ofrenda. Dice que debe ser generosa. Conforme hayamos prosperado, debemos ser generosos en nuestras ofrendas, porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Debemos también darlas de corazón, es decir, no forzados, no obligados, conforme nuestro corazón lo desee. Debemos amar el poder colaborar con las cosas del Señor. Y debemos darlo con gozo, porque Dios ama al dador alegre.